¡Papá! ¡Papá! No quiere escuchar, no quiere ver, no quiere tomar, no quiere macer, no quiere dormir, no quieres comer si tu cara está. Y ama partir y puede escapar, un rebelio tan fulgante. Pero resistes, siempre resistes, ahora aguantar. ¡Papá! ¡Está encontrado corazón que está en la cual es! ¡Papá! ¡Está encontrado, yo lo tengo ir a sininar! ¡Para, para, para el cuerpo, mira la pilota! ¡Para, para, delante! ¡No! En la cuenta, en la cuenta, en la cuenta. ¡No! ¡Mira, música! ¡No! Haces otros versos y no queda nada, cuando caminaste Te gusta subir, te sacas, y te gusta ir más allá Que dices atrás, lo que se apagó, lo que ya no está Estás buscando un corazón que lanza el cual Estás buscando que hoy volvimos, si la hay Un, dos, un, dos, piezas de un rompecabezas Estás buscando un corazón que lanza el cual Seguro, 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 bien No busques lo que ya no está No busques lo que ya no está Sabes que ser libre es así, nunca fue Gol 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 suele escapar, un rebelio tan fulano que resistes, siempre resistes a la ventana Estar buscando todo el sol, no es la razón Estar buscando todo el sol, no es la razón Todo fue el amor, tu locura paz, tus mil explosiones, música vital Siete son tus versos y no queda nada